Música De igual manera, vamos a pedirle a la gente que viene allá desde el municipio de Morelia, mucho tarde. Desde Rancho, vamos a hacer Cachiqui y Tío. Segundo, Mario Aguilar y sus nuevos autobores. Mario Aguilar, mucho, vamos a hacer Cachiqui y Tío. Dicho, ¿no es? Un amigo de todos ustedes, un jugador muy querido en el mundo, el campeonato de tierra, el campeonato del mundo, el señor de la campeonata, el campeonato de tierra, por favor, me ven y por favor, si puedes, regalarnos un extra, porque está un poquito chérez, el sonido que nos tiene la gente de la asociación, la gente, señoras y señores Terminator, y viene el hectárea de Colima. Para cerrar la noche, viene el pillo de San Vicente, el travieso de Morelia, ya está... Hasta morir en la cruz, un calvario ya me espera, reparos y fuerza bruto, enfrentaré este viacrucis, valiente y con mente astuto, retar la muerte es mi oficio, lo haré mientras yo vivo. Seré un guerrero incansable, lucharé por hoy y siempre, para que en casa no falte el pan para mi familia. Amén. Venga la diana, venga el aplauso, la mejor de las suertes. Guerrero, Michoacán y Cristo, esto es un Más de San Vicente. Todo lo mejor conocido como el Nudo Paredo, ya se requiere mi banda, por favorcillo. Ese toque, la repentina, en cualquier momento se abre. Los cordeles cruzados empiezan a tensarse y la metálica poco a poco empieza a enseñar. Esta hermosa fotografía que denuncia, un agarrón de polendas, un tremendo batallón que en este momento inicia. Y contaremos el Estadero, y ahí está el emperador, justamente parado ahí en el cielo. Estadero, y ahí está el emperador, mantiendo la campana, mantiéndole por la derecha, la escuela no sostiene, sin embargo, la luna viene a tirar perfectamente de nuevo, y llando de lanzos de los amigos, el chicoteo Chocantale. Un gol que nunca se fue en el número de un nivel de competencia. ¡Gracias! 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 Pero el Tarrasco lo lleva de reparo largo, suavemente lleno de espectáculo, el público comienza a aplaudir, el gigante sigue resistiendo, alguien se para de su asiento, muelan los sombreros, muelan las botas, se escucha el gringo, al zarabí es total, el Tarrasco ya está viendo la alta calificación, no, 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 esto es una locura, esto es el Máster Caribeo, la Asociación de Llevaderos. ¡Vamos a Zarca de Chiqui, mi tío! Los hermanos Aguilar, ahí está, el Andariego poniéndole la fuerza, la inteligencia, la habilidad del Cormillo, toda la entereza, todo el orgullo, la vergüenza de un majero, Andariego de Tomaya, con este aplauso público. De la cámara fotográfica, la cámara de video, la gente de Adrenalina, de Ananis, de Conejero, la gente de Ángel. ¡Vamos, quiero salir donde los viven! El hibrido del pretano de lazo, el pretano estilo ranchero, le va a colocar la escuela, es el momento de dejar de caer la orquídea, lo sabe el palomo, y en cualquier momento, abre las alas para colocarlo, y para los llaves, ahí está el palomo, ahí está el cú, 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 cú. Apoyando en manitas, todo lo que va a hacer, que vaya a popa, de soltar latinazos, y de soltar de playa, impactando y ganando el gatillo, una y otra vez, cuantos traseros, accionando, y ahora, levantando, metiéndolo en el edad, y emocionando al público, que disfruta esta tremenda fuga. Es el palomo, y es el lluviaense, queridos amigos, un palazo de Rancho Agua, cerca de Chiqui, mi tío, Michoacén. Y bueno, ahí están cayendo cabezales, ahí está terminando la jugada, ahí está el clásico, uno, dos, tres, el cruce de Palomo, termina la monta, y el aplauso, que no se deja esperarle. El camino que lleva a los grandes protagonistas del Jaripeo de hoy, abrazo de nuevo, aplauso también, y en una vez más llena. Y en la montaña del pueblo. A Bacito. A Bacito, le mandamos el solecito, ¿qué onda? A Bacito, le mandamos el solecito. Así te viene a hacer. Lo comienzas sencillos y como les dan desesperados. Su alfato dice Migueles, su alfato lo dice cuidado, su alfato lo dice cuando se devolviona. Vengo la cacija, aquí dice, hago el tiempo lo que se lleva, ilusionista, el ilusionista con la cacija. Lo lleva la boca y lo haces, lo repara, lo levanta, le hace ahí la figura del frisco del canifero. Comienza el prieto cargadito cuando ha ido, sí, lo lleva, lo pone, lo levanta, lo acciona. Con quien se le hace, ahí ven, ya lo encontró bello y está, está resultando un jugador. ¡Órale, payasito! ¡Órale! ¡Órale, pelado! Lo lleva y el paro busca, sellado, ilusionista, el amor de casillas, el niño de calisco. Con el sello del máster canifero que tendría que ser Asociación de Ganaderos. Agua, salta, chiqui, mi tío, mi chón, malamayo, aguilarla. Llega un brazo, llega otro, uno más está fallado. Acomoda el torneo, inicia el tiro bajo. ¡Venio Casillas! Se ponga una cuadrilla que cada vez se arma más y mejor la cuadrilla, selección agrada de Javier Cuante Cáderas, el chico. Los achaba la guajira, ya voy recordando mi carro de paletas porque ya casi se empañada, chaval, no se andas por el coyote. ¡Venio Casillas! ¡Venio Casillas! ¡Venio Casillas! ¡Venio Casillas! ¡Venio Casillas! El último de las desaceleraciones... ...el interviento a punto del metálico de este siente que es... ...un palacio en todo es el siguiente de la palabra... ...un trueno se llama... ...y es la exposición del fondo de la cara... ...agarrando metal en los más altos... ...amallando con que va... ...amallando con que va... ...ahí hace sueños los nombres de este... ...siete trueno de la asociación... ...de ganaderos... ...de toros de reparo... ...y sólo éste deja listos señores... ...cuántas señores... ...ahí es el trueno... ...el trueno empieza a ser agente... ...la maría nacional... ...y como de trueno y como de raya... ...queridos amigos... ...aire espiado... ...a revivente puro... ...revivente... ...y vamos a ver lo que responde usted... ...y lo que acepta el público también... ...para el próximo... ...janiclo del siglo... ...vierna 2 de febrero... ...la asociación de ganaderos... ...le hace el reto a Tejano... ...con este toro de nombre... ...el trueno... ...usted dígalo si acepta... ...hacerle la monta... ...el próximo... ...y en el nuevo... ...ya en el janiclo del siglo... ...¿qué dice Tejano de Tonaya?... ...adalante señores... ...ya hay reto pasado... ...en el janiclo del siglo... ...tejano de Tonaya... ...le sube al trueno... ...y con todo cariño... ...un saludo muy especial... ...a mis amigos... ...de la hermana república... ...en la estructura... ...de la asociación de ganaderos... ...Goya de Vallarta... ...se llama... ...Jugger de Caro... ...qué divertida se va a dar el Goya... ...apunta y dice... ...bueno favor... ...Jugger de Caro... ...Asociación de Ganaderos... ...Goya de Vallarta... ...lo pone... ...y una y otra vez... ...en los aires... ...sí... ...es con el público... ...que la gente emociona... ...de repente... ...llegando... ...se pega ahí... ...o paneles... ...veremos lo que deciden... ...silla y un plástico... ...que le sirve... ...de pausa... ...Jugger de Caro... ...y Pollo a la Vallarta... ...más del Jalipeo... ...José Ángel... ...Pollo a Barraza... ...en la zona... ...de Berger... ...quiere ir a la zona... ...en el monte... ...el momento preciso... ...de terminar la obra... ...Jugger de Caro... ...dícalo... ...pues se trata de una situación... ...de salud... ...muy especial... ...pero creo que esa situación... ...la conoce perfectamente... ...quien vive el sembrador... Aquella selección que le dará a Sebastián y a Sebastián, uno de los excelentes párrafos en el partido de Madrid. Y los delanteros y los traseros. ¡Cuántas señoras y señores por fin hay la bala de Chile! ¡Cuidado! Hay que ser tratado de ver situación comprometida. ¡Lleven eventos! ¡¡Mámonos señor! ¡Cantistas de los deporte! ¡El chivo más bien establecido! ¡Vaya forma de cambiar! ¡Con los delanteros! ¡Muchas gracias! ¡Más que el presidente de la banda ahí está! ¡Pedinda de Jalisco! ¡Deja me la regreso! Y en las manos, en las manos, en el porco de sombrero como lo hace entrar a la testa, trata de que quede seguro. Con el sello de Gran Douglas, es el Máscar Jaripeo, absolutamente. La puerta le va a abrir para que haga un buen hombre de sorpresa. Con su salida de lado derecho y la piel va a contratar, se llama Centenario. La puerta le va a abrir para que haga un buen hombre de sorpresa. Petición de los señores ganaderos, si es posible, colócale este tema que es el ideal. ¡Gracias! 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 Hasta ahora con el pueblo bien colocado, bien puerto, travieso, jugando, ahora de vuelta y moviendo el cuerpo de manera espectacular, resiste perfectamente el travieso de la soltera. En el todo va hacia adelante, y vamos allá, jugando frente, compadre, siempre de la mano, va siempre a final, los cabezales, un, dos, tres, sintieron todo, vamos a repetir, ¡chavo! ¡Esto es el cielo, compadre! ¡Esto es el cielo, compadre, ya lo prometiste, el botín derecho del jinete, ¡ságanla por favor! ¡Llevo! ¡Atra vez todos, por favor, sigo! El jinete de Acero, el señor de las antenas, Terminator, también conocido como el travieso. ¡En el vuelque! ¡No! ¿Sí te llegó? No, ya lo enredaron. El video, te llegó, porque te lo encargo después de esta tiana, porfa. ¡Ella! ¡Ella! Este lado se llama la asociación de ganaderos de la costa suroeste, César Murillo, el lado que viene es César, que le maneja más respetuoso, hay otro, respetuoso, la mezclilla, reacomoda las chaparreras, le da un acomodo a la tejana, el lado izquierdo de la camisa parece que le va a reventar, el tejido está a punto de estallar, el corazón palpita, la banda p***a y el público atento con la mirada que le va a reventar. La estructura metálica contra los movimientos, dice, salida a los movimientos calientes, César Murillo, corrida, es el mando de la asociación de ganaderos, los escudos y el piloto en el ramo calientes. La vida no le puede ser ahora, pero gana mucho cliente, ánimo, aporte, aplauso a los líderes públicos, dice, las seis edades preferidas de la mujer, dice, cuando va a reventar la candelaria, el todo se llama que vemos el cenario de un niño, el de San Vicente, el hombre del antiguo de Granada Azul, vamos a verlo. Ciento de producción, cien porciento de juliana que le da uno, cien por ciento, cuelga delantero, bien, perdido, señoras y señales, el supremo subvenido, en ese final ahora, chile va a ser chile. ¡Claro! ¡Cuidado de la pisa! ¡Cuidado de la pisa! ¡Cuidado de la pisa! ¡Cuidado de la pisa! ¡Que pueda ser un amigo! ¡Vuelve a pasar de nuevo! ¡En los niños se encuentran más condiciones! ¡Llévenos! ¡Pero llévenos con cuidado! ¡Aquí en todos los paletos! ¡Aprende su esconexenio de las 13 fes! Vamos a escuchar algo a decir que hay amigos, ven! ¡Y dale! ¡Bien! ¡Así dice la reina del espectáculo .. ¡Ultrasopla! ¡De los más�os y criános en su lengua! ¡Con todo la pisa! ¡Acon todo la pisa! ¡Saciendo un compañero! ¡No hay un compañero! ¡Aquí viene que estar hoy! ¡Así dice la reina del espectáculo... ¡Ultrasopla! ¡De los más�os y tirados en su lengua! ¡Ven! ¡Ven! ¡Y de amigos Pigueroa! ¡Y de mom! ¡Se para, como te dicen! ¡Ago la peña, una vez! El que viene a continuación, señoras y señores, es el jinete número 15. El que viene a continuación, 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 Bajo el mismo serio, bajo la misma firma. 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 Bajo la misma firma. Bajo el mismo serio, 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 bajo la misma firma. Gracias.